Habitantes del municipio de San Antonio Zacatepeque veneran a los patronos San Antonio de Abad y San Antonio de Padua, festividades que realizan en los meses de enero y junio. Pero, ¿por qué el municipio cuenta con dos patronos? En el principio, pues se tenía ahí el patrono que fue una imagen aparecida, que se ha contado en otras ocasiones, pero después aparece otra persona donando una imagen de San Antonio de Padua. Entonces los habitantes de ese tiempo también le dan honor a esta imagen y debido a eso es de que se dan las dos fiestas. Una es el 17 de enero y la otra el 13 de junio, que ya está próximo. Es por ello que desde el jueves 9 al martes 14 de junio realizarán diferentes actividades sociales culturales, religiosas y deportivas, en veneración a San Antonio de Padua. Actividades religiosas para esta celebración, pues tenemos que el 4 de junio a las 4 de la tarde se estará iniciando con el novenario. Luego para el domingo 11 se estarán realizando los bautismos, que no es como el primer domingo que se hace normalmente, sino que ahora es el domingo próximo a la fiesta. Es el sacramento del bautismo que se estará llevando a cabo entonces en esta fecha. Y para el 12 de junio entonces se estará preparando el pan de San Antonio. Ese día es la elaboración del pan que se comparte con los feligreses el día 13 de junio al culminar la misa. Y para el 13, que es el día especial, pues a las 5 de la mañana se estará realizando la alborada con la participación de coros de las diferentes comunidades de la parroquia para que ya a las 11 de la mañana será la misa patronal en honor a San Antonio Abad para que al culminarlo pues se estará repartiendo el pan de San Antonio. El día 9 es la tarde noche de la elección y con oración de la niña sostenida de junio. Seguidamente pues el día 11 tenemos el desfile inaugural de la feria. El día 12 tenemos el inicio de la cuadrangular Interaldéas. Que hoy en esta oportunidad viene a participar Cacerío La Felicidad, Cacerío Vista Hermosa, Eiscolo Chil y Las Escobas. Para el día 13 de junio pues tenemos el concierto bailable aquí en la cancha polideportiva del parque. ¿Con eso culminan? Sí, claro, ya con esto pues vamos culminando todas las actividades que están programadas en esta feria de San Antonio de Zacatepec. Invitan a propios y visitantes a formar parte de las actividades programadas por motivo de la segunda feria 2017 en honor al santo patrono San Antonio de Padua. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Caz. Gracias. 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 Gracias.